De corazón amo la obra De Cristo Jesús Porque por ella dio su vida Clavado en una cruz En este mundo soy muy pobre Pero soy feliz Porque lo mismo en esta tierra Muy pobre fue Jesús Hasta el fin de seguiré Señor En tus huellas andaré En la noche me guiará tu luz Paso a paso seguiré Si yo muriera predicando Que gran satisfacción Pues donde quiera que yo ando Eso pido al Señor Hasta el fin de seguiré Señor En tus huellas andaré En la noche me guiará tu luz En la noche me guiará tu luz En la noche me guiará tu luz Paso a paso a paso seguiré En la noche me guiará tu luz En la noche me guiará tu luz